qué tal amigos saludos y bienvenidos a un vídeo más de la finca de juan y en esta ocasión quiero compartir las tres quizás cuatro diferentes formas que yo utilizo para sembrar semillas de pimiento pimiento en cualquier cualquier clase en este caso vamos a estar hablando de lo que el habanero el chile español y el pimiento morrón comenzando el tipo de envase que vamos a utilizar tiene aproximadamente dos pulgadas de profundidad lo que hice fue que llené tres de cuatro tres cuartas partes del área con lo que es tierra orgánica y el otro lo llené completo comenzando con el que llené completo esta es la forma que yo siembro cuando está en esas condiciones se puede utilizar un pedacito de madera un lápiz en el caso mío y se va al centro y se hace un hoyito pequeño un cuarto pulgada máximo de profundidad se deposita la semilla y se cubre luego que se cubra se rusea con el agua se deja bien sencilla esa primera el primer método que yo utilizo para la siembra en el segundo por lo general lo que hago está como dije tres cuartas partes del espacio lleno en tierra ruseo un poquito del agua luego de rusear el agua deposito la semilla y con tierra adicional termino de llenar ya ahí tenemos la segunda parte en este caso no se le vuelve a echar agua la tercera forma lo que hacemos es que no mucha diferencia de la anterior se rusea un poquito del agua se adquiere la semilla se vuelve y se utiliza tierra adicional hasta llenarlo arriba pero en esta ocasión vamos a volver a tirar un poquito más de agua esa sería la tercera el tercer método y como el último método que utilizo es bien por lo general muchas personas también lo hacen al igual que los anteriores utilizo cualquier forma de los de las primeras tres que pude hacer pero en este caso en vez de una utilizo dos semillas y se hace eso en el evento de que una no nazca tenemos la posibilidad de que la otra también se dé si salen las dos pues sería mucho mejor que entendemos que el espacio es limitado pero como para semillas es suficiente porque luego de aquí yo trasplanto un envase un poquito más grande antes de ir a lo que es los bancos de tierra bueno en esta ocasión como pueden ver tengo otros tipos de de pimiento tenemos el habanero y tenemos el chile español que es lo que voy a sembrar en esta área tan pronto termine regreso con ustedes bueno mi gente ya haber completado lo que fue el habanero y el chile español ya todas las semillas que tení en mente de sembrar están en el primer paso pues a la temporada de siembra entiendo que como dije al principio hay muchísimas formas de de poder sembrar semillas le agradezco a todos ustedes que tengan otras ideas puedan compartir conmigo los comentarios espero que les haya gustado toda la información que se suscriban al canal que le den like a los videos lo puedan compartir y sobre todo darle a la campanita para que así youtube le indique cuando haya un video listo para ustedes sin nada más será hasta la próxima que le den like le den like le den like Gracias.